¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal de los Samuskis Vlog! ¡Chicos! Nos espera hoy una aventura súper súper interesante y bonita porque hoy vamos a conocer el centro comercial de los millonarios en Israel. ¿Les parece si vamos a visitar este sitio? ¡Chiquito pero caro! ¡Vamos! ¡Chiquito! 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 ¡No hay gente! ¡Ya hacemos balcitas por aquí! ¡Viendo unas! ¿Cómo se llama? ¡Tiendas de lujo! ¡De lujo! Caras y unos que no son tan caras. Ahorita vamos nosotros a averiguar cuánto cuesta un iPhone X, ¿no? Chicos, ahorita vamos a entrar a una tienda que es como que tienda de Apple. Aquí no hay una tienda de Apple. ¿Sabías en Israel que es original Apple? Hay tiendas que son como proveedores de productos de Apple. ¡No sabía! ¡Sí! ¡Vamos a ver ahorita cuánto cuesta ahí un iPhone! ¿El más nuevo? ¡No! iPhone 11 Pro Max. Imagino que es el último, ¿no? Modelo. 5,000 desde dice. ¡Voy! ¡Ah, mira! El más más costoso que es 512 GB cuesta 6,949 shekels. Que son 2,033 dólares. ¡Montón! A ver cuánto está en el país donde ustedes viven. ¿Cuánto cuesta el último iPhone? Sí. lugar puedes escribirte a un maratón de compañía samsung ahorita pasamos a la área de la comida y vamos a ver qué venden aquí en comida rápida de súper no vamos a averiguar qué es lo que venden también descubrimos chicos que venden comida israelí que es palafe y shawarma miren chicos en todo centro comercial que no puede faltar la comida asiática aquí justo atrás de nosotros y por supuesto tenemos el marco que no puede faltar pero quizás que no es un mcdonalds normal en mcdonalds kosher que no no vas a encontrar aquí queso y si ustedes pensaron comprar unas joyerías muy lujosos ustedes pueden pasar a ver a esta tienda que se llama Stern que es una tienda de cosas donde pueden encontrar muy muy caros de todas las joyerías que les antoja de hecho les cuento un secreto mi hermana trabaja en esta marca y amuski pregunto por los precios porque no creíamos que en realidad estos que están afuera son los precios no aquí es menos aquí por ejemplo por treinta y tres mil trescientos cincuenta aquí yo me comprendí aquí hay el reloj por ejemplo por por doscientos noventa y un mil novecientos son ochenta y cinco mil quinientos dólares buen amor te lo regalo para tu otra vida las quiero para el cumpleaños si solo que venga por eso que la persona que trabaja que salió le preguntó esos son los precios o el código del producto me dice no si son los precios pero hay variedad de precios y si quieres ver entrar ustedes bienvenidos para ver hay mucha variedad de productos aquí dentro Rolex en cada puerta de cada tienda ustedes aquí van a encontrar una mezuzah bueno chicos estamos dando la vuelta acá vamos con el primer piso y vamos a ver qué hay más con el tercer piso hay otros dos para adelante vamos a ver qué hay abajo mire esta tienda de maquillaje abajo se ve súper brilloso wow es maquillaje de Armani si Armani también tiene maquillaje pero esta tienda no había visto así que tuvieran en medio del centro comercial toda una tienda de maquillaje rojo ah aparte esta luz como se ve en medio ah bonito creo que vas a necesitar un labial de Armani yo creo que voy a necesitar mucho vamos a ver miren como se ve la tienda de Armani de maquillaje mira nos costó 155 shekel por el labial miren un nuevo regalito de Armani wow que padre por fin ahorita ahora si ya no se me va a correr el lápiz entonces ahora vamos a recorrer otras tienditas nosotros regularmente no venimos a este tipo de centros comerciales no se crean que somos gastadores tampoco eh amigos precio accesible el dijo precio accesible y Jeka se prendió no 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 si ustedes quieren getan nuevamente venir a pasear y no comprar nada tambien los precios de cafecito son muy accesibles el pastel de queso me costo 35 Shekel que es aproximadamente 10$ No, 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 no. No, 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 no. Wow, mira todos los colores que hay de estos peces aquí. Están enormes, ¿verdad? Sí. Amigos, ¿qué les pareció el centro comercial? Está muy bonito. Me encantó porque no solamente hay muchas tiendas de marcas, sino también encuentras de otras marcas que son más accesibles, para que te la parezca. Está súper bien para darte un paseo, tomarse un tantecito y chismorrear. Tal vez tenemos con las amigas, también está súper bien este centro comercial. Sí, o con amigos también ustedes pueden venir y pasar un bien rato viendo los caros relojes que hay de este... ¿cómo se llama esta marca? Rolex. Ah, es de Rolex, sí. Ay, para tu próximo año, no voy a ahorrar de ahorita. Centavo por centavo. Ándale, no es tanto, ¿eh? Pero solo ochenta mil dólares, no, no es tanto. Bueno, chicos, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Como siempre, ponte like. Y nos vemos en los próximos videos. Bye, chicos. Suscríbanse. Chau. 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 Gracias.